8 vasos al día es la cantidad recomendada de agua necesaria para mantener tu piel brillante, tu digestión bajo control, tu energía al máximo y tu metabolismo a tope. Para mantener la rutina y la motivación de consumir agua, puedes añadirle sabor con rebanadas de fruta o hierbas. Bebe agua durante todo el día para mantenerte hidratada. Ponla en tu escritorio, en tu bolso o donde quiera que estés para tener el agua siempre a mano.